En esta oportunidad descubriremos por qué el café sin azúcar se ha convertido en la elección preferida de muchos amantes del café debido a sus potentes beneficios para la salud. Empezamos diciendo que la cafeína en el café sin azúcar puede mejorar la función cerebral, aumentando la alerta y mejorando la concentración. Ayuda en la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de café sin azúcar podría estar asociado con un menor riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Mejora del estado de ánimo. La cafeína puede estimular la liberación de neurotransmisores como la dopamina, contribuyendo a un estado de ánimo elevado, especialmente al consumir café sin azúcar. Promoción de la salud cardiovascular. Consumir café sin azúcar de forma moderada puede estar vinculado a un menor riesgo de enfermedades cardíacas, gracias a sus efectos en la presión arterial y el colesterol. Aumento del rendimiento físico. La cafeína en el café sin azúcar puede movilizar ácidos grasos desde los tejidos adiposos, mejorando así el rendimiento durante el ejercicio físico. Reducción del riesgo de diabetes tipo 2. Algunas investigaciones sugieren que el café sin azúcar podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Protección hepática. El café sin azúcar puede tener efectos beneficiosos para el hígado, ayudando a prevenir enfermedades hepáticas como la cirrosis y la esteatosis hepática. El café sin azúcar es una fuente rica en antioxidantes, los cuales ayudan a combatir los radicales libres y pueden contribuir a la prevención de enfermedades. Mejora del tránsito intestinal. El consumo de café sin azúcar puede tener un efecto laxante suave en algunas personas, promoviendo así un tránsito intestinal regular. Disminuye la celulitis. Consumir café sin azúcar permite reducir la formación de depósitos de grasas en zonas localizadas de tu cuerpo, toda vez que contribuye a la buena circulación de la sangre. Recomendaciones. Aunque el café sin azúcar tiene muchos beneficios, es importante consumirlo con moderación. Demasiada cafeína puede tener efectos negativos. Disfrútalo en las mañanas. El café sin azúcar puede ser una excelente manera de comenzar el día, ya que puede proporcionar un impulso de energía y mejorar la concentración. Evita consumirlo demasiado tarde en el día para no afectar tu sueño. La cafeína puede tener propiedades deshidratantes, así que asegúrate de mantener una adecuada hidratación al beber agua junto con tu café sin azúcar. Opta por métodos de preparación de café que conserven sus beneficios para la salud. Por ejemplo, el café filtrado retiene más antioxidantes que el café instantáneo. El café es una experiencia sensorial. Tómate el tiempo para disfrutar del aroma, el sabor y la textura de tu café sin azúcar. Y haz de cada taza un momento especial. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.